¿Cuál es la forma más rápida para bajar de peso y reducir medidas? ¿El ejercicio? ¿Las píldoras? ¿Las lociones o cremas? ¡No! Es el increíble Steam o Belt, el cinturón a vapor que trabaja más rápido que cualquier otro. Steam o Belt estimula el sudor para derretir la grasa acumulada mientras cuida su piel, dejándola suave y sexy. Steam o Belt se concentrará en las áreas que necesita reducir, perdiendo centímetros y kilos con cada uso. Úselo una vez al día por media hora, en abdomen, caderas, cintura, glúteos y muslos. En solo 30 minutos, pierda kilos y centímetros. ¡Increíble! ¿Qué espera para conseguir la figura delgada y firme que siempre soñó? Comuníquese ahora mismo al 730-1604 y adquiera Steam o Belt con su exclusivo vaporizador y taza medidora a un precio especial de lanzamiento. Con Steam o Belt no necesitará hacer ejercicios. Úselo donde y cuando quiera, mientras mira la televisión, lee, trabaja, en casa o en el computador. Es fácil de usar y muy cómodo. ¿Qué espera para obtener el suyo? Comuníquese en este instante al 730-1604 y adquiera Steam o Belt con su exclusivo vaporizador y la taza medidora a un precio especial de lanzamiento. ¡No lo piense más! Comuníquese ahora mismo al 730-1604, orden Steam o Belt y pague con su tarjeta de crédito bancaria en seis cuotas precio contado sin interés. Además, le otorgamos una garantía de satisfacción total. ¡Compre con garantía! ¡Compre con calidad!